Mira las nubes como tocan la montaña. Fíjate, mira, y allí llueve desde aquí, lo estamos viendo. ¡Qué cosa más preciosa! ¡Qué verdor! ¡Hacia abajo! ¡Ay, qué bonito! ¡Madre mía, qué montes más preciosos! Cuidad la orilla. Mira qué bonito. El caminete, el caminete este de la derecha. Coge el de la derecha. Mira qué camino más bonito. Sí. A ver. Ya lo veo ya. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué precioso está todo! ¡Qué majo! Ahora ya, corta. Mira, 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 mira. Mira, no me voy a pillar. ¿Esa ya la ha visto? ¿Esa ya la ha hecho? No, pero yo digo el vídeo. A ver si sale bien. Mira, sale el sol. Esta salida del sol, mira qué bonito. Mira, la que está cayendo allí, Pili. ¿Lo ves? Sí. Mira. Mira, mira, mira. La nube negra era salida al sol. La que está cayendo allí es guapa. Allí. Allí arriba. Allí arriba. Y que a mí me ha salido, pero hombre, pues... No se rimeis más. Y que esta es la señal. No me gusta. Mira, ahora sale el sol. Claro. No me gusta. Ahora sale el sol, que le voy a sacar el sol. Mira. No te creas que sale. Te refleja los ojos. No puedes mirarlo. Pues ahí más allá también. Allí más allá también tiene este. Gracias. Gracias.